En un instante la vida pasa y no te alcanza Tú sabes ser feliz, del laberinto quisiera escapar Pero sofocado estoy de tu sutil forma de arrastrarme A donde reina el caos y el fuego al diente de mi ser Desvela tus sueños y inquieta tu mente y no puedes así Usa las formas de hacerme creer que voy errado en mi forma de ser Para sentir hay el placer y el castigo que se disputa mi calma y mi paz Porque no sabes cómo ser feliz Cómo ser feliz Eres tu pronto enemigo Tu mente te impide ser feliz Si el corazón está afligido, enfermo por tu mente Debes intentar Prezentoxicarte de tanta farsa Oye El cuerpo es pasional para cortarlo a besos El calma y pura luz que no se ven Pero si siente Pero si siente Debes cuidar también Y el fuego al diente de mi ser Desvela tus sueños y inquieta tu mente y no puedes así Pero tu forma de hacerme creer que voy errado en mi forma de ser Van a caer Ante el fuego sagrado Ante el fuego sagrado Sagrado Que se refleja en mis ojos Tal vez Que yo sí Busco ser feliz Buscando satisfacción Con mi mente en explosión Aquí voy Con el agua y con la sal En un ritmo en soledad Las heridas se canta en sacra Cuánto tiempo pasará Para que vuelvas a amar Las heridas dejan desandar 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 Las heridas dejan desandar